El Tribunal Superior de Arauca, en segunda instancia, condenó al exalcalde de Arauca, al señor William Alfonso Reyes Cadena, a una pena de 13 años y 9 meses de prisión por apropiación de dineros públicos. La decisión se relaciona con la compra irregular de títulos de tesorería TES por valor de 16 mil millones de pesos en el año 2008, recursos que procedían de los excedentes de las regalías petroleras. Asimismo, condenó por ese delito al entonces secretario de Hacienda, José Córdoba García, a 10 años de prisión, al coordinador de rentas, pagaduría de la época, Andrés Aníbal Herrera Bernal, a 8 años y 4 meses de cárcel, y al representante legal de la firma intermediaria, Héctor Jairo Bonilla López, a 12 años, 9 meses de prisión. Adicionalmente, Reyes Cadena y Córdoba García fueron condenados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El tribunal dictó órdenes de captura contra estas cuatro personas para que cumplan la pena en centro carcelario. En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, se demostró la falta de un proceso de contratación pública y la entrega de recursos a un particular que no brindó la garantía de regreso de los dineros. Se estableció que Bonilla López, como representante de la entidad intermediaria, destinó 5.821 millones de pesos para la compra de los títulos TES y con el dinero restante pagó obligaciones bancarias en el exterior. Hizo transferencias a sociedades internacionales, pagó nóminas, servicios públicos, tiquetes aéreos. El total de lo apropiado alcanzó los 9.147 millones de pesos. Vale destacar que el señor Bonilla López permanece privado de la libertad en una cárcel de Popayán por otro proceso de similares características. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.